Permiso de la Mesa Directiva, compañeros, diputados, compañeras diputadas, medios de comunicación y pueblo de Guerrero. El periodismo como un medio de libertad de expresión es una profesión indispensable para una auténtica democracia, mismo que es considerado como un derecho básico de los ciudadanos. Nuestro país tiene una amplia historia relacionada a esta noble profesión. Factores como la corrupción y la violencia ha vulnerado gravemente el quehacer del periodismo en México, que era considerado peligroso para ejercer este oficio. Hemos tenido periodistas de gran talla como Virgilio Caballero, quien además fue diplomático, buscó expresar las necesidades y reclamos de la sociedad mexicana, informó y alzó la voz por aquellos que no la tenían. La agencia Notimez, la desaparición del Canal 40, la problemática migratoria, son solo algunos temas que trabajó durante su amplia carrera en el periodismo. Miguel Ángel Granado Chapa se distinguió en sus casi cuatro décadas en la carrera del periodismo con su columna Plaza Pública. Denunció los vicios y excesos del poder y muchos temas de la vida política y pública del país. En 2008 recibió la medalla Belisario Domínguez, donde denunció las tendencias al autovoltarismo y a la criminalización de la protesta social, a la guerra sucia, no solo contra los opositores al régimen, sino contra los ciudadanos en el reclamo de sus derechos. Denunció también la lucha constante del poder contra la crítica y la oposición, cuestiones que atentan contra los derechos de los ciudadanos, a la información y a la libertad de expresión. Sostuvo que los periodistas no deben ser socios de los políticos. Él siempre se basaba en la ética como el eje para el trabajo informativo. Julio Echel García, otro de los grandes periodistas que ha dado a nuestro país en su carrera como periodista, fue director general de Excelsior, donde desarrolló una línea crítica hacia los gobiernos de Gustavo Díaz Ordaz y de Luis Echeverría Álvarez, mismo que generó molestias en esta parte gubernamental. Y en 1976, Luis Echeverría organizó un proceso político llamado Crisis de Excelsior o Golpe a Excelsior. Antes de consumarse esta crisis, Escher, con sus colaboradores como Miguel Ángel Granado Chapa y Francisco Ortiz Pinchetti, abandonaron Excelsior. Meses después, en noviembre de 1976, fundó con esos amigos y colaboradores de Excelsior la revista Proceso, a pesar de diversas dificultades que se le presentaron, las cuales están narradas en un libro de Vicente Leñero llamado Los Periodistas. Escher dirigió la revista hasta 1996, 20 años en las que mantuvo una línea crítica con el gobierno federal y sus diferentes encargados. La revista Proceso logró consolidarse como un semanario político importante de México. Durante su larga trayectoria como periodista, realizó diferentes entrevistas a personajes como el subcomandante Marcos en 2001, en 2006 a Sandra Ávila Beltrán, en 2010 y 2013 a los delincuentes Ismael Zambada y Rafael Caro Quintero. El 7 de diciembre de 2014, publicó su último artículo, conmemorando la trayectoria del ese entonces recién fallecido compañero Vicente Leñero. Además de muchos más periodistas que han jugado un papel importante en nuestro país, como Lorenzo Meyer, José Reveles, Tomás Granados, Alfredo Rivera Flores, Sergio Aguayo, Froilán López, Narváez, Humberto Musaccio, René Delgado, entre otros. Traigo esta intervención, el recuerdo que pasó el 30 de mayo, se cumplieron 39 años del asesinato de Manuel Buendía, un destacado maestro formador de reporteros y el periodista más leído e influyente de la segunda mitad del siglo XX. En el ejercicio de su profesión, fue un símbolo para su gremio de independencia e innovación, dejó una profunda huella en el columnismo político de México, red privada. Fue parte esencial para entender los gobiernos de Luis Echeverría, José López Portillo y Miguel de la Madrid. Al momento de su asesinato, se encontraba investigando a José Antonio Zorrilla Pérez por vínculos con el narcotráfico. Miguel de la Madrid era el presidente en esos tiempos. Desde esta tribuna del Estado de Guerrero, reciban nuestro reconocimiento y homenaje del pueblo de Guerrero a todos aquellos periodistas que desempeñan el nobre oficio de informar, a pesar de todas las dificultades a las que se enfrentan y a las que ofrendaron su vida, investigando la verdad, honor y respeto siempre. Muchas gracias.